Efectivamente Gil, pues tú bien lo dijiste, es una muy buena noticia después de cinco años, después de ese 19 de septiembre del 2017 donde hubo un terremoto y donde uno de los inmuebles más afectados fue San Alejandro y que lo tuvieron que demoler. Bueno, pues hoy te puedo confirmar por fuentes oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social que ha comenzado ya la reconstrucción de este nosocomio, incluso como tú lo puedes ver en las imágenes de mi compañero Alejandro Sánchez han colocado ya este tipo de casitas donde por lo regular los arquitectos o los jefes de obra se quedan a dormir. Incluso ya podemos ver algo de movimiento, es muy temprano Gil, pero ya en uno de los accesos principales ya se logra ver mucho movimiento al interior de este predio donde se localizaba el edificio de San Alejandro. Mencionarte que toda la barda perimetral está prácticamente cerrada, sin embargo sí hemos podido ver movimiento, podemos ver ya estas de alguna manera estas casitas, cabañas que ya hacen de madera para poder pernoctar e incluso los permisos para construcción ya se han colocado también en algunos lugares de esta zona. Hay presencia policíaca también del Ejército Mexicano porque hay que recordar Gil que la obra está a cargo del Ejército Mexicano y pues ellos son los que edificarán este nuevo inmueble que como lo mencionó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social estará terminado para 2024 y por lo menos albergará unas 200 camas. Gil, pues la buena noticia para los poblanos, ya otra vez se reactivará el movimiento en esta zona en inmediaciones de San Alejandro, pues aquí en Adiós Poniente Gil. Oye, y esto será también una reactivación para la zona porque hay que recordar Cristóbal cómo han padecido pues todos los restaurantes, todos los negocios que se encontraban en la zona, pues ante este cierre tuvieron algunos incluso que pues definitivamente cambiar de giro o cerrar sus negocios, ¿no? Sí, Gil, prácticamente había unos 100 negocios alrededor de este hospital y hoy en día permanecen al menos unos 4 o 5 negocios los que están abiertos. Sin embargo, como tú bien lo mencionaste, fue un duro golpe. Creo que de los que más resistieron fue una juguería que está aquí en la esquina y el puesto de periódicos, así como un par de restaurantes, pero de ahí pues prácticamente todos se vinieron abajo después de lo que pasó en el terremoto del 2017. Muy bien, Cristóbal, pues nos vemos y escuchamos más adelante.